Elementos preventivos estatales y municipales de la Zona Media recibieron capacitación por parte de la Fiscalía General del Estado con el curso Actualización del Informe Policial Homologado, teniendo como sede el municipio de Ciudad Fernández, llevándose a cabo en el Auditorio del Teatro Villas de Santa Elena. El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, destacó la importancia de estas capacitaciones, señalando que son esenciales para fortalecer las instituciones de seguridad pública y mejorar significativamente la procuración de justicia en la región. El curso fue impartido por el fiscal José Hernández Murillo, jefe de la Unidad Especializada del Combate al Narcomenudeo, quien compartió su experiencia y conocimientos en el campo a oficiales de la Dirección Ciudad Pública Municipal de Río Verde y Ciudad Fernández y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Zona Media. El objetivo de este taller es que el personal de las diferentes corporaciones de seguridad en su función como primeros respondientes en una escena del crimen pueda desarrollar de manera eficaz los protocolos de investigación de un hecho delictivo, así como llevar a cabo la detención de presuntos responsables bajo principios legales y éticos. Se abordaron temas relacionados como la descripción del informe policial homologado y los elementos que debe contener, así como las características y la información que debe incluirse en el formato al presentarlo ante la autoridad investigadora y judicial, entre otros aspectos inherentes a la materia. Estos conocimientos son fundamentales para asegurar que los casos estén bien sustentados y tengan resultados favorables durante el procedimiento penal de un hecho constitutivo de delito. El evento fue organizado por la Alcaldía Municipal de Ciudad Fernández a cargo de su presidente municipal, Marco Antonio González Jaso. Para Noticieros, Cable RB, Ana Ramos. Gracias.